La suerte del simio En plena madrugada mi cerebro me despierta Que escape de transiciones que a mis ojos tienen alerta Mientras mi mente comenta que recuerde las tragedias No somos tan fuertes cuando el alcohol nos asedia Todo es comedia, pero en la soledad te pesa Tal vez no predomine la tristeza por la próxima cerveza Felicidad enrollada, con mis hermanos casi no me afrige nada Baladas, con cajas, hacen mi mente despistada Donada, que no se acaben para no regresar aquí Hay un sinfín de problemas que piensan que soy un maniquí Pero sin ti, solo dos opciones son posibles Y como no caigo en llanto darle paso a la chica flexible Que se corten los fusibles de la mente y no aguantar a gente Incompetentes que señalan sus defectos en otros pedantes Que se corten los fusibles de la mente del presidente Y que no intenten tomar las balas que van hacia su frente y hacia adelante Mientras se pasan los trabajos Todavía estoy debajo y no conforme con lo que me trajo Pero al carajo, no necesite de fajos Ni problemas consecuentes que me hagan enloquecer de tajo 22 primaveras y se me tacha de viejo Buscan mi estabilidad y ese pretexto lo llaman consejo Nunca están conformes y quisieran verse en mi reflejo Pero no saben que está en pedazos este espejo Pero no saben que está en pedazos este espejo Y es que tal vez puedas volar, reír, también soñar Pero eso nunca pasa mientras no puedas asimilar Que la tormenta viene con piedras proyectadas Que solo caen a los que dan patadas Y es que tal vez puedas volar, reír, también soñar Pero eso nunca pasa mientras no puedas asimilar Que la tormenta viene con piedras proyectadas Que son lanzadas a la mente pa' que no se diga nada Ajá, pa' que no se diga nada Ajá, pa' que no se diga nada Que solo son lanzadas a la mente pa' que no se diga nada Perro, 20-17 Ajá, la suerte del simio Es la de Q La cloaca de con su perro Unas semilletas en el piche micrófono Ajá, en el piche micrófono Yo Yo